Bien, y a propósito de seguridad, algunos alcaldes manifestaron su preocupación por no ser incorporados al reforzamiento policial que anunció el gobierno, una medida que contempla distribuir 700 carabineros en 17 comunas del país. Vamos a conversar sobre esta agenda de seguridad con dos alcaldes, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, e Italo Bravo, alcalde de Pudahuel. ¿Cómo están ambos? Buenos días. Buenos días. Primero, comenzando como los presentamos con Carolina Leitao, alcaldesa, ¿cómo se podría centrar un acuerdo nacional más allá de que luego vayan bajando las medidas y tengamos ya estos anuncios que tienen que ver con la distribución policial en algunas comunas de la región metropolitana? Bueno, hola, Frecia, buen día. Muchas gracias por la invitación. Saludar a Italo también, mi colega alcalde de Pudahuel. Oye, creo que comparto absolutamente lo que ha planteado el presidente Boric, creo, y yo hace un año atrás escribí una columna a propósito de un lamentable triple homicidio que ocurrió en Peñalolén, donde también propuse un acuerdo nacional en pos de erradicar y trabajar en torno a los temas de violencia. Y creo que es absolutamente necesario porque es necesario definir una agenda tanto legislativa, agenda local, agenda, digamos, del gobierno para enfrentar este tema con medidas que son algunas de corto, otras de mediano y largo plazo. Entonces, ¿por qué se habla de un acuerdo nacional? Porque si no definimos cuáles son esas medidas y no le pedimos cuenta, ya sea al gobierno, a los parlamentarios y a otros actores, también a los alcaldes, respecto de esas medidas que nos vamos a proponer realizar, es muy difícil poder hacerlo porque si no todos estamos pidiendo resultados rápidos. Hay cosas y hay medidas que tomar que no van a tener resultados hoy día y no le vamos a pedir al gobierno de turno entonces decirle, bueno, esto fue un fracaso y vamos a salir todos a hablar, digamos, del fracaso del gobierno. Entonces, por eso se habla de un acuerdo nacional, porque tenemos que ponernos de acuerdo en aquellas cosas y en esta agenda que sea común para todos y que la podamos impulsar entre todos. ¿Alcalde Italo Bravo? Sí, muy de acuerdo con lo que plantea, y nos llamamos también a Carolina Leitao. Respecto al tema de la violencia, yo creo que aquí es necesario también clarificar y que de alguna manera seamos claros respecto a qué es lo que vamos a atacar. Tenemos un gobierno que salió y que puso su foco en reprimir al movimiento social, puso su foco en militarizar aún más el Walmabu, que a algunos no les gusta, yo lo sigo llamando así. Por lo tanto, tenemos que definir aún más la bajada respecto al titular, porque si queremos hacer un acuerdo contra la violencia, bueno, condenemos la violencia de una manera efectivamente transversal y en el sentido también de dónde vamos a poner el foco. Porque claro, efectivamente yo creo que se ponga el foco un acuerdo a la violencia que signifique una disminución, un control y una disminución en la cantidad de armas que manejan civiles, mientras otros están llamando a que la gente debe tener armas para defenderse. Entonces esos parlamentarios, generalmente de derecha, cierto que ojalá de alguna manera también transparentes cuál es su posición respecto a esto, deben entender que si no hacemos la bajada y entendemos que mientras más armas maneje la población, en poblaciones por ejemplo como de Peñarolén y de Budahuel, vamos a seguir sufriendo balaceras entre bandas, vamos a seguir sufriendo disparos y balas locas. Entonces en ese sentido, transparentemos no y condenemos la violencia porque yo no he visto, por ejemplo, cuánta condena han hecho de los horrorosos episodios del día domingo, donde bandas organizadas a diestra y siniestra dispararon a manifestantes encontrándose hoy día una de ellas grave en el hospital. Sí, pero ha habido esa condena también de manera transversal, alcalde, y ahora entrando de lleno al plan de reforzamiento policial, tiene que ver con mayor dotación de carabineros, hasta ahora son 17 las que están integradas, ¿qué pasa? Ahora comenzamos al revés, alcalde Bravo, para ver si esto es suficiente, porque ya es suficiente en la medida que entra en una comuna, pero es insuficiente quizás para aquellas que ni siquiera entraron en la primera etapa del plan. Pudahuel sí está, ¿no? ¿Es suficiente con la distribución policial? Sí, muy buena la pregunta y de dónde se enfoca. Yo creo que aquí hay un problema que es, hay dos ideas, digo. La primera es que esta es una medida que estábamos esperando y demandando por años las comunas, ¿ya? Los alcaldes que nos integramos este último periodo hemos estado constantemente insistiendo primero en transparentar cuál es la distribución de la dotación policial, que se transparente cuántos carabineros hay por comuna, y segundo, cómo se distribuyen o redistribuyen en función de las necesidades que tengan las mismas, ¿no? O sea, en este caso nosotros fuimos beneficiados y lo agradecemos. La segunda parte entonces creo que tiene que ver con esta sensación de beneficio y beneficiario y no beneficiario. Y yo creo que esa discusión es triste porque no nos podemos poner a discutir entre comunas quienes tienen más o menos dotación policial, porque efectivamente acá Peñalolén, La Pintana, Cerro Navia, los vecinos de Los Grados, voy a hablar de la prefectura quizás, Quinta Normal, también sienten que necesitan más carabineros. ¿Alcalde esta? También sienten que necesitan mayor presencia policial. Entonces, para terminar la idea, nosotros agradecemos estar en esta lista de comunas beneficiaria, porque también creemos que es necesario hoy día mismo transparentar cuál es la dotación de carabineros y cómo se distribuye en toda la región y ojalá en todo el país. ¿Alcaldesa, usted sentía con la cabeza? Sí, lo que pasa es que efectivamente nadie podría discutir y así lo está haciendo el subsecretario del Interior e instalar una mesa de discusión sobre el tema de la redistribución policial en los barrios y en los territorios. A mí eso me parece bien. Creo que claro, obviamente que es frustrante no estar nosotros en este plan que se ha anunciado que tiene que ver un poco con eso, pero no efectivamente, digamos, no es la solución definitiva, sino que más bien es un plan piloto que busca focalizar acción policial en determinadas comunas. Yo creo que el error que se cometió en el fondo al anunciarlo por comuna es que finalmente esto es un plan focalizado. Y lo que debiera haberse dicho es, mire, aquí se va a hacer un plan focalizado en determinados barrios, incluso sin nombrarlos, para que obviamente también ni estigmatizar y por otro lado, porque le estás anunciando a los delincuentes que te vas a ir a ese barrio y por lo tanto el barrio se va a ir a la comuna del lado. Lo que le pasaba al alcalde de San Ramón, que está al lado de la Pintana, bueno, le anunciaste a la Pintana más policía, que es lo que va a hacer eso. Se van a trasladar probablemente a San Ramón. Si Peñalolén no está y tiene una comuna en la que esté más cerca, obviamente que también nos podría incluso hasta perjudicar. Es decir, el plan focalizado creo que tiene una buena inspiración, pero creo que hay que trabajarlo mancomunadamente. Si a nosotros se nos hubiese convocado a los alcaldes de macro zonas, que es lo que ya he estado proponiendo, donde trabajemos en conjunto, donde digamos, oye, mira, estos son los problemas que tenemos. Estas son las principales bandas. Estos son los focos delictuales de los cuales nos tenemos que preocupar. Incluso uno puede tener cierto que decirme ya, ok, ataquemos esto primero, vamos después a esto otro, pongamos los énfasis que queremos poner en cada una de las comunas. Quizás hay un error más bien que es comunicacional, más que en la práctica. Yo lo que entiendo y lo que me ha señalado la subsecretaría del interior es que este es un plan que es móvil. Es decir, va a ir ejecutándose y que yo creo que más que anunciarlo mucho, hay que ir haciéndolo, mirando los resultados, y por supuesto también ser transparente cuáles son los indicadores que se van ocupando y por otro lado ser transparente con los resultados. Si el plan no resulta, oye, nos ponemos colorados una vez, pero bueno, cambiemos de metodología. Porque yo lo que sí creo es que en el ámbito de la seguridad, a propósito de lo que decía Ítalo de las armas, lo que pasó en Meix no es algo nuevo que esté pasando. Nosotros para ir a fiscalizar a una feria, a la cola de una feria, que antes eran comerciantes, la mayoría de ellos vecinos, que están ahí haciendo comercio, digamos, de vendiendo cosas abusadas, etc., pasamos a un comercio ilegal controlado por bandas, controlado por el narcotráfico, y donde nuestros, por ejemplo, inspectores municipales no tienen ninguna autoridad para llegar allá, porque si te enfrentas con armas, obvio que no vas a poder hacerlo. Eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Cómo en el comercio ambulante se ha ido metiendo la delincuencia, el narcotráfico, eso no es novedad. Lo que pasa es que, claro, ocurre un hecho tremendamente lamentable, pero nosotros hemos tenido también personas fallecidas al interior, digamos, por balaceras al interior de una feria, y eso significa que hay que abordar el tema obvio de las armas, pero también el tema de la delincuencia propiamente tal, y no confundir el comercio ambulante con la delincuencia. Absolutamente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, el tema y la preocupación es, el porte de armas, por una parte, como usted misma lo decía, alcaldesa, como estas bandas se han tratado de introducir, por ejemplo, en muchos de los comerciantes ambulantes, en distintas zonas, y lo veíamos en lo que está pasando en Estación Central, en Meix, ahí en el límite con Santiago. ¿Por dónde se parte, alcalde, en Ahora Bravo? ¿Por dónde se parte? Porque son temas que sabemos son muy integrales, imposible ir, porque tampoco nadie quiere hablar del comercio ambulante en general, porque no todos están en el mismo saco, pero con estas bandas, entonces, ¿cómo se abarca para ir deteniendo desde el porte ilegal de armas? Porque estamos ahora casi que naturalizando tener balazos a plena luz del día, como lo que ocurrió el domingo, pero eso pasa más allá de una marcha del 1 de mayo, alcalde. Sí, yo quiero señalar y quiero saludar a los vecinos y vecinas que efectivamente ejercen el comercio, porque aquí hay que hacer la distinción, pero yo quiero señalar que, claro, acá cuando se habla de la integralidad de los problemas, es súper fácil nuevamente instalar titulares. Hace un par de días el alcalde de Cuadrado planteaba algo que me parece interesante desde la Asociación de Municipalidades, que tiene que ver con que Chile no es un productor de armas. En Chile no se fabrican armas. Entonces, ¿cómo tenemos hoy una, o sea, en términos del descontrol de manejo de armas de bandas, lo que tenemos que decir es que acá hay problemas que están en la aduana, por ejemplo, están en cómo se controla efectivamente la inscripción, ya lo decían en la nota, nosotros tenemos una cifra negra respecto a quiénes manejan armas, gente que ha muerto, hay técnicas que utilizan algunos para efectivamente inscribir armas, entonces, ¿cómo elaboramos una política que apunte a que la gente, primero que todo, entienda que las armas no las deben manejar los civiles? Y eso para mí es importante. Luego de eso, entonces, creo que debemos incorporar a todos los sectores, la iglesia, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, para decir que acá lo que tenemos que hacer es, primero, que la gente devuelva la arma a los que tienen, y segundo, con que el tener un arma, insisto, no es motivo de defensa, no puede entenderse que la gente tiene armas para defenderse, por el contrario, va con tremendamente peligroso. Sí, ahora, alcalde, para darle la palabra también a la alcaldesa Leitao, es que si fuese así de la buena intención, pero sabemos que lo que están usando las armas también no lo hacen para defenderse, es para tenerla y no las van a ir ni a devolver, y no les va a importar que la autoridad diga que una cosa no está permitida, porque lo van a realizar. Es un mal, la mala utilización además de armas que están ingresando, porque hay, bueno, ya se nos vamos más lejos, y a la región de la Araucanía se están usando armas de guerra y de grueso calibre. Alcaldesa Leitao. Sí, bueno, lo mismo pasa con los fuegos artificiales, en Chile los fuegos artificiales no se producen en Chile, y por algún lado entran. Cuando instalamos la mesa para trabajar este tema, uno de los factores de los invitados a la mesa, que fue con la subsecretaría, fue aduana, porque, bueno, por algún lado están entrando estos elementos, y cuando entran, también entran para los fuegos autorizados. Entonces, ¿cuál es la trazabilidad que se hace? Incluso se llegó a detectar algunos que denunciaban como que se los habían robado, y al final era que había venta ilegal. Entonces, aquí debe pasar un poco lo mismo. Aquí lo que ocurre entre las armas perdidas, etcétera, pero lo que yo creo que hay que ir también es al fenómeno delictual. Y en este sentido tenemos jóvenes, muy jóvenes, que están dispuestos a usar un arma, están dispuestos a morir, porque no tienen expectativas de vida. Hay un tema de prevención que no está instalado en la mesa, y yo lo lamento de verdad, porque creo, y yo creo que este gobierno tiene todos los elementos y todas las herramientas para poder hacerlo desde el punto de vista de lo que es su inspiración, en el sentido de que el tema de la prevención no se ha instalado, no se ha hablado, no se ha nombrado siquiera para hablar de un plan antidelincuencia. Y si nosotros no vamos a las causas, nunca vamos a resolver el problema. Lo debe ver Ítalo, lo vemos nosotros en los barrios, cómo los jóvenes son tentados por las bandas de narcotraficantes, porque obviamente les ofrecen mejor calidad de vida, les ofrecen cosas interesantes que ellos no ven o no viven a diario, con cosas muy sencillas. Les regalan zapatillas, polera, oye, le regalan un pito una vez, pero resulta que después ya no es eso, y los meten en el consumo. Y lo que van haciendo en el fondo, y se les llaman soldados, es decir, a jóvenes y niños nuestros, se les llaman soldados, que trabajan para los narcotraficantes. Entonces, si eso no nos preocupa, y si no nos preocupamos de esos niños, que además todos tienen la misma trayectoria, deserción escolar, negligencia parental, maltrato infantil, abuso, incluso abuso y violencia, y por supuesto también, todo lo que tiene que ver con salud mental, consumo problemático de alcohol y o drogas, o ambas. Entonces, yo creo que ese tema lo tenemos que abordar, porque si no, nunca vamos a resolver este problema. Por eso la agenda de una agenda, un acuerdo nacional, también implica eso, porque invertir en prevención no es sexy, porque nadie lo ve, porque no tiene resultados en el día inmediato, y por lo tanto, pero yo te lo puedo demostrar, nosotros en Peñalónen hemos hecho un trabajo en prevención, y podemos demostrar resultados concretos, y con los pocos recursos que tenemos. Si tuviéramos más recursos, más herramientas, te puedo asegurar que la historia sería distinta. Entonces, yo digo que ahí, el acuerdo nacional debe incluir el tema de la prevención. en el diagnóstico, me imagino alcalde Italo Bravo, que es similar a la de la alcaldesa Carolina Leitao, porque, claro, acá hay un trabajo de prevención que es evidente, y cuando uno escucha los puntos y los mismos patrones, como la deserción escolar, como el uso problemático de drogas, etcétera, la violencia, y evidentemente, si le ofrecen algo, entre comillas, que ellos parecen mejor, van a optar por eso. Ahora, eso es a largo plazo, es educar nuevamente, y a las nuevas generaciones, hacer quizás intervenciones de otro tipo. ¿Qué se hace ahora cuando hay un miedo generalizado de todo, de salir a la calle, de que asalten, y generalmente, los que están o asaltando o disparando, son muchos niños, adolescentes, que están involucrados en estos hechos. ¿Cuál es el diagnóstico? Y las tareas a mediano y largo plazo, alcalde, y a corto, en lo posible, sería ideal. Qué bueno que llegamos a esto, yo le agradezco que la discusión haya tomado este rumbo, porque efectivamente acá hay un diagnóstico que es general, y aquí necesariamente tengo que decir que, este modelo que nos han vendido, como el modelo exitoso, modelo de desarrollo exitoso, es el que, el modelo del consumismo, es el modelo de la competencia, el individualismo, ese modelo del que ha ido justamente introduciendo formas de vida, que desgraciadamente han hecho que sectores importantes de nuestra niñez, de nuestra juventud, se vean justamente involucradas en el mundo delictual. Yo quiero hacer un alcance que tiene que ver con dónde ponemos el foco. Cuando, por ejemplo, hablamos de drogas, si vamos a seguir pensando que el problema de la droga es solamente un problema de seguridad, pública y no de salud pública. Entonces, cuando yo lo invito a que conversemos ampliamente, tiene que ver porque justamente hay cuestiones que venden, hay un presidente que prometió acabar con la delincuencia hace 12 años, y entregó el país hace un par de meses con más índices de violencia, con más índices de homicidio y etcétera. Entonces, el titular, claro, te permite vender, pero es la política justamente lo que nos permitiría, no solo una política multidimensional, con todos los actores en la mesa, la que nos permitiría enfocar nuevos caminos. ¿Qué estamos haciendo en Pudahuel? Nosotros en Pudahuel, en nuestro departamento de seguridad pública, tenemos 19 programas comunitarios. 19 programas comunitarios. Entonces, tenemos ahí trabajos con barrio, mediación, tenemos un programa de poroleo sano, por ejemplo, donde incentivamos la no violencia, las relaciones, resignificar las relaciones de pareja, etcétera. Entonces, ¿qué nos falta? Creo yo, nos falta justamente enfocar una política de prevención que esté, nuevamente, no solo en el tema de la seguridad, nosotros hemos dicho, el problema de la desincuencia no se resuelve con carabineros, sino que con cómo justamente la gente vuelve a la calle, la gente vuelve a ocupar el espacio público, la gente tiene espacios para el desarrollo humano y el desarrollo comunitario. Y en ese sentido, tenemos que enfocar también los recursos, bueno, en cámara, en alarma, en todo lo que ayuda a aumentar la percepción de seguridad, pero también en política comunitaria, en política humana, donde podemos decir a un niño que deserta el sistema escolar, le vamos a dar una o dos o tres posibilidades alternativas para que pueda seguir educándose. Vamos a aumentar los programas de rehabilitación para gente que tiene problemas con el consumo problemático, ¿cierto?, de sustancias, de drogas, porque yo decía hace un tiempo aquí en este mismo canal, creo, que si una madre hoy viene con su hijo a decirnos que ese niño se quiere rehabilitar de la droga, o reeducar, o dejar el consumo, como quiera llamarse, mis posibilidades como municipio son casi nulas. Entonces, yo invito a que efectivamente sigamos conversando de seguridad, no solamente en cuánto vamos a invertir en personal policial o cómo lo distribuimos, que me parece muy bien, insisto, sino que en cómo compartimos las buenas experiencias de municipios como Peñarolén, como La Pintana, y, por qué no decirlo, también como nosotros, y vamos de alguna manera encaminando una política de prevención efectivamente del delito que invite, insisto, a la gente a volver a la vida comunitaria, al espacio público, y a este país, a estas comunas que nosotros nos imaginamos deben ser, y no lo que en algunos sectores, que tampoco es tan que en toda la comuna, en algunos sectores focalizados, que se sabe dónde son, se está convirtiendo el diario de vivienda de nuestros vecinos en algo muy malo. Entonces, creo que hacia allá debemos ir. Sí. Quiero agradecerle a ambos. No sé si la alcaldesa quiere agregar algo cortito, porque ya para ir cerrando, y nos vamos despidiendo. Sí. Sí, gracias, Freccia. Solo dos cositas muy cortitas. La primera es que tú dijiste al principio, hiciste una frase que era que esto es lo de las prevenciones a largo plazo, pero ojo, no es tan a largo plazo. Si podemos focalizarnos en aquellos que reinciden, ustedes mismos dan las noticias, detenido 15 veces, 16 veces, 20 veces, el mismo joven, el mismo adulto, ojo que ahí sí hay un trabajo que se puede hacer, que es más inmediato, y que si lográramos que esa persona no reincida, tiene varios bastantes delitos menos en un solo año, en un solo mes, o sea, hay un trabajo. Y lo segundo, el tema de la inversión en prevención, porque durante años ha bajado la inversión y el traspaso de recursos para prevención a los municipios y a los gobiernos locales. Por lo tanto, yo creo que es muy importante retomar esa tarea. Este gobierno debiera ponerlo como prioritario, oye, con metas, objetivos, con rendición de cuentas, por supuesto, pero hay que invertir en prevención, si no, nos va a ir mal. Y este acuerdo transversal no puede no incluir la prevención. Hoy día en Chile se invierte el 10% en prevención, el 90% en control. Por eso que nos ha ido mal, si seguimos haciendo lo mismo, nos va a seguir yendo mal y peor. Bien, quiero agradecerle a ambos, Ítalo Bravo, alcalde de la comuna de Pudahuel, y la alcaldesa Carolina Leitao de Peñalolén. Ambos, muchas gracias por estar.